Bueno y antes de recibir a dos grandes invitadas, dos mujeres maravillosas que nos van a hablar de sus proyectos más adelante, vamos a presentarles algo espectacular que es los beneficios que tiene el té verde, mirelo. Originario de China y de India, el té verde contiene más antioxidantes que los otros tipos de té. La medicina natural de ambos países utiliza constantemente este producto para controlar sangrados, sanar heridas, ayudar a la digestión, mejorar la salud del cuerpo y de la mente y regular la temperatura del cuerpo. Otros estudios asocian su consumo con una mejoría en los niveles de glucosa en la sangre, la memoria y el funcionamiento de la mente y hasta en la reducción del colesterol. Incluso unos experimentos realizados en la Mayo Clinic indican que el extracto de té verde ayuda a prevenir la leucemia. A todo ello se suman las conclusiones de un reciente estudio que subraya sus buenas características para bajar de peso. Dirigido por expertos en alimentación de Penn State University, la investigación se llevó a cabo en ratones obesos, proporcionándoles una dieta rica en grasas. Se pudo constatar que los ratones que recibieron el té verde como suplemento adicional en su dieta subieron de peso 45% más despacio que el grupo que no lo recibió. Sin embargo, el té verde no parece suprimir el apetito, sino que limita la grasa que absorbe el cuerpo. Si bien se tendrían que consumir unas 10 tazas de té verde para que el consumo fuera equivalente al que recibieron los ratones en el estudio, existen antecedentes para señalar que en seres humanos una o dos tazas de té verde al día muestran efectos muy positivos en el control de peso corporal en comparación con las personas que no lo consumen. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si existe sensibilidad a la cafeína, el té verde puede causar insomnio, ansiedad, irritabilidad, náuseas o problemas estomacales. Por otra parte, si se toman medicamentos anticoagulantes, se debe tomar té verde con moderación debido a su contenido de vitamina K. Si se toman estimulantes, debes cuidarte de la posible elevación de la presión arterial y el ritmo cardíaco. Se recomienda consumir el té verde en sí, en lugar de suplementos, ya que estos pueden contener otras hierbas y sustancias. Bueno, y ahora me complace recibir a dos invitadas queridísimas, Ángela Esquivel, que es la fundadora del Paso de las Artes. Ya muchos la conocen, yo creo que ya todo el mundo la conoce, además que el Paso de las Artes, ahora Ángela pues está teniendo ese auge, gracias a Dios, porque las cosas que se hacen con amor, pues salen bien. Y también recibimos a Melisa Barreto, ella, tú tienes una iniciativa de rescate para animales y miren esto, tú rindo, te voy a robar. Ay, es que me encanta. Cuando están en el centro, ¿ustedes les ponen nombre o no les ponen nombre? Sí, le ponemos nombre. ¿Y qué nombre tiene? ¿Es macho o hembra? Esta es hembra, tiene tres mesesitos, se llama Lulu. Ay, Dios mío, qué bella Lulu. Bueno, qué labor tan espectacular la que están haciendo. Yo quiero que me cuenten un poco de los problemas contra lo que está pasando. Sí, nosotros somos del albergue Animal Services aquí en el condado de Miami y nosotros recibimos perros y gatos, 500 aproximadamente cada semana, totalmente, el total es como 27 mil al año y aquí le estamos diciendo, sí, desafortunadamente. O sea, de verdad que me lo dice y jamás me hubiese imaginado que recibían. Pues mira, como yo te estaba contando, Laura, yo trabajo con el Paseo de las Artes, estoy full, muy agradecida, pero el Paseo de las Artes es una mezcla entre el arte y la naturaleza, porque nosotros amamos los animales, amamos las plantas, amamos todo lo que es la naturaleza. Al Paseo de las Artes empezaron a llegar hace un tiempo atrás gatos y prefiero gatos más que ratones. Entonces les damos la comida, los llevamos al Animal Shelter, allá les ponen las vacunas, los esterilizan gratis, que es la mejor parte. Entonces queremos trabajar con los medios una campaña de educación para que la gente sepa que en el Animal Shelter apoyan a la gente que puede ir a adoptar. La idea es que adopten, que no compren. Mira, por ejemplo, ahí tienes al gringo. El gringo me llegó a mí hace dos años, el gringo, porque él es un personaje rubio y entonces le pusimos al gringo. Llegó en los huesitos y bueno, hoy en día es un personaje del Paseo de las Artes, tú lo vas a ver en las redes sociales, la gente se toma fotos y todo. Porque como te estaba comentando, Melisa, llegan más de 500 animalitos a la semana, que la gente va y los abandona. Pero eso es lo que te iba a decir, la gente llega ya y mira, aquí traigo esto. Por muchas razones. Y perros de ellos, animales de ellos. Puede ser perros de ellos, puede ser animales que encontraron en la calle, se tienen que mudar, cosas así, alergias. Lo que le queremos dejar saber a la comunidad es que vengan, adopten, no compren porque mira esa criatura que hay que necesita hogar. Incluye el microchip, las vacunas, la cirugía, por puppies, 75, ya perros de cuatro meses y más, 65 y gatos, 35. Y es un regalo, porque tú vas a comprar un animal, por ejemplo, un salchicha como es Lulu, que Lulu es una belleza, te va a costarte 200 dólares, 300 dólares y no hay derecho a que la gente compre en vez de adoptar. Hay que educarse. En Finlandia, por ejemplo, en Finlandia la gente no puede comprar, la gente tiene que adoptar por obligación. Y cuando los animal shelter están vacíos, le dan un recibo a la gente, entonces ya la gente puede ir a comprar. Entonces, qué bueno que lográramos que aquí en Estados Unidos la gente se concientizara de eso. Y algo muy importante, no son un juguete. Ellos tienen sentimientos igual que nosotros. Ellos son un miembro de la familia. Ellos necesitan, igual como tú tienes tus niños, ellos necesitan mucho amor y necesitan mucha atención. Entonces, nosotros estamos invitando a que la gente adopte, no compre. Puede ser un gatito, puede ser un perrito, que los niños crezcan con un animal, porque hay mucha gente que dice, no, a mí no me gustan los animales, a mí no me gustan las mascotas. Nunca en la vida han tenido la oportunidad y eso es amor incondicional. Cuando tú llegas a tu casa, el recibimiento que te dan, cuando tú te despiertas, el recibimiento que te dan. Entonces, yo los invito. Y la idea es que todas las personas que estén viendo el programa, pues alguna de ustedes se tiene, o alguna de ustedes se tiene que sensibilizar. Lulú, ¿verdad? Con Lulú. Nosotros hoy tenemos que conseguirle un hogar a Lulú. Mírenlo, yo quiero que me le hagan un primerísimo, primer plano a esta belleza hermosa, cariñosa. Lulú tiene que salir hoy con una casa, tiene que salir con padres adoptivos. Debemos sensibilizarnos, de verdad que sí. ¿Qué pasa con los...? Ustedes tienen tantos, 500 semanal. ¿No pueden albergar 500 animalitos semanalmente? ¿Qué hacen? Sí, por eso es una urgencia. También aparte de adopciones, nosotros tenemos organizaciones de rescue y también llevamos a los animales a otros estados que no tienen tantos animales. Hacemos transporte a New York, a Washington, cosas así. ¿A veces tienen que sacrificar a alguno? Desafortunadamente sí. Por ahora estamos salvando el 89% de los animales, que es bueno, pero sería... Queremos el 100%. Y te cuento que ahora viene el Animal Shelter de las 74 para acá, para el Doral. Van a ser los vecinos del Paseo de las Artes. Así que las mascotas van a ser artistas forever. Ahí va a haber una relación de amor de forever, de los artistas con las mascotas. Así que please, vamos a buscarle una casa a Lulú. Por favor, la gente que quiera una mascota, los invitamos a que vayan y adopten. Por cada animal que se adopta, se salva una vida. Ese es el lema. Ese es el lema y usted pues también tiene que sensibilizarse y de verdad, o sea, si usted tiene el dinero para comprar un perrito, comprar un gatito, pues hay animalitos especiales que lo necesitan. Además que dicen que los animalitos abandonados son más fieles. Es verdad, es verdad. Son muy agradecidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias estoy yo de que hayan venido y que me hayan traído esta belleza de Lulú. Próximamente estaremos haciendo en el Paseo de las Artes, que te vamos a invitar a ti y a toda la gente de aquí de El Venezolano TV a un evento. Vamos a traer el camión del Animal Shelter, ya lo hemos tenido anteriormente, pero ahora ya los artistas se están involucrando en esta labor tan linda. Se los vamos a traer. Tenemos que hacer un hashtag. Perfecto, perfecto, para que la gente adopte. Así es. Bueno, señores, nosotros nos despedimos, despedimos a nuestras queridas invitadas, pero seguimos con más de Chic Magazine, así que usted no se partilla, lo sabe, adopta una mascota, ahí está Lulú. Hoy Lulú se va con un hogar. Esa es la meta. Chau.